Ok, es el lino mame, mame En la esquina de mis pensamientos brilla una estrella, única en su esencia Su sonrisa despierta mil sentimientos y eso miren, encuentro mi presencia Pero en los sueños que he tejido surge una sola que no he previsto Otro corazón tú has elegido y en su latir yo me siento perdido Ella es la musa de mi suspiro, la luz que ilumina mis días sombríos Pero su corazón ya tiene dueña y yo me pierdo en un mar de despecho Cada gesto suyo es fuerza en movimiento, cada palabra suya es melodía y miento Pero aunque en mi mente habite un tormento, mi admiración por ella sigue creciendo Pero entre la risa que compartimos se esconde un secreto que no admitimos Su corazón late por otro destino y en su elección yo me siento perdido Ella es la musa de mi suspiro, la luz que ilumina mis días sombríos Pero su corazón ya tiene dueño, quizás el destino nos tenga reservado Un encuentro donde el amor sea exclamado o quizás mi dolor sea eternamente guardado Mientras ella ama a otro en mi corazón anclado Así, entre suspiro y esperanza sigo admirando tu belleza sin tregua Aunque mi amor sea una batalla perdida, seguiré amando el silencio esta vida Al que rompe todas las paredes, mame, esto va para vos mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!